¡Suscríbete! Yo tomo un trajito ¿Qué es de tu vida? ¿Qué es de tu vida? Willy, ¿qué es de tu vida? Contame, bueno, tanto tiempo que no nos vemos ¿Tu hermana? Mirá, te cuento Pero resulta Está medio frío el café, ¿Moso? ¡Moso! El café está frío ¿Cómo andas Willy? Pero por el encuentro, hace tanto tiempo que no nos vemos Te cuento ¿Qué es de tu vida? Estamos brindando, no se enoje Señor señor, hundito No, pero no Lo que pasa es, mire ¿Cómo estoy tanto tiempo que no te veo? Resulta que con esto ¿Me puedo sentar un cachito? No, no, no Pero no me trate de gordo Me voy a descomponer Me voy a descomponer Me voy a descomponer Déjame un cachito Sí, ya nos vamos, lo que pasa Mirá hermano, te voy a decir algo Era para vos tratando una cosa un poco delicada Está medio frío el café ese Un poco delicada, no entiendes Me da un susto, no, no se va No, 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 no Haceme la gochada Haceme la gochada Haceme la gochada Lo podemos celebrarlo juntos Si hay una cuestión de... No se le dio ningún encuentro Te entiendo hermano Te entiendo, te entiendo Sentate allá Sentate allá hermano, se me la gochada Usted no conoce un doctor Sentate allá, se me la gochada Para que no se caliente Es una cámara oculta La cámara, nosotros le vamos a comer café Bien, bien Tenía que ser, pero Tenía Esta muy salida Parada Adiós Super Calca Morando Pues Sí Real erer